Frondosos y gigantescos árboles cubrían ese sector hasta hace poco, que inexplicablemente fueron talados sin importar las consecuencias para el medio ambiente y el entorno, según la denuncia de Eder Torres, habitante de la zona. Los señores del EMPA estuvieron cortando los árboles desde acá del comienzo de la cancha eucarica de tierra donde está el puente, más o menos unos 500 metros. Yo diría que más o menos han cortado como unos 500 árboles en su entorno. La gente se preocupa porque al cortar los árboles, pues obviamente que va a afectar el medio ambiente. Este es el oxígeno que tenemos acá, acá en Bucarica, para todo este entorno, lo que es Bucarica, Panorama, la cumbre y barrios de laños. Entonces están preocupados porque en sí no sabemos quién cortó esto y nos afecta a todos. Preocupa además que donde cayeron las ramas está muy cerca la quebrada, lo que podría ocasionar un represamiento del afluente hídrico. En el momento cuando estamos en invierno, el agua se rebosa toda esta parte de acá, se tapona porque está tapada la quebrada. Con esta tapada la quebrada, con ese mugre que se ha dado a ocasionar, que se desborde toda esta presión hasta la plaza de mercado de Bucarica. Ante este presunto arboricidio, se espera una pronta respuesta de las autoridades competentes por la indiscriminada tala de árboles. También se denunció que esta vía que conduce a los barrios Panorama y la cumbre está llena de huecos, lo que ha ocasionado accidentes de tránsito y delincuentes aprovechan que los conductores reducen velocidad para atracarlos.